Lo pone a uno a mirarse al espejo con el lujo a detalles, es incómodo, pero al mismo tiempo es incomodidad nos hace crecer y eso fue lo que vi con todas y conmigo mismo, pues ya que es nervioso. Pero sin duda realmente me ha agradecido el proceso, las tareas realmente lo enfocan a uno a poder seguir adelante, a poder ver qué nos hace falta, qué necesitamos para poder crecer un poquito más. Es algo más o menos toda la parte emocional después de terminar un curso y decir, hijo de piña, si nos falta tanto, pero también tenemos mucho. Y lo que yo saco con esto es que con mucha paciencia seguir adelante con todo lo que aprendimos y ahí vamos creciendo, ¿verdad? Y pues tener ese grupo de colegas me emociona porque sé que en un futuro vamos a tener muchas cosas juntos y apoyarnos entre todas y todos. Así que muchas gracias al MEC y al cole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!